El Santo Evangelio hoy 18 de octubre de 2016 Fiesta de San Lucas Evangelista 18 de octubre de 2016 Santo Evangelio según San Lucas 10,19 El Señor designó a otros 72, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueden al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan. Yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay ahí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Amén. Amén.